hasta el año 2016, o sea, todo el periodo de la denuncia que ha llevado presas a todas estas personas hoy y a indagatoria a otras varias para los próximos días, Leandro Espuy fue el auditor. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué se sabía en aquel momento sobre este tema y qué hizo la auditoría en relación con esta cuestión de las coimas en la obra pública durante el kirchnerismo? Mire, yo creo que si hubo un organismo público que tuvo la virtualidad y la, diríamos, la fuerza como para poner de manifiesto todas las desviaciones y por lo tanto las posibilidades que se abrían de esta, diríamos, desemboque en forma de corrupción, fue precisamente la Auditoría General de la Nación. ¿Por qué no se pudo probar todo esto que ahora el periodismo, a través de esta investigación muy seria de Diego Cabot, encabezada en la Nación, consigue demostrarlo y llevar a la justicia tantas pruebas? Mire, no es que no se pudo probar. Los informes de la Auditoría fueron presentados también a la justicia y se transformaron con el tiempo en la principal fuente, diríamos, de pruebas para todas estas cuestiones de la corrupción en general en todos los ámbitos. Además, desde esos informes, uno puede hacer una lectura que explica, de alguna manera, los hechos que en este caso se están investigando. Lo que tiene de importante este caso, sobre el cual, yo si me pregunta como Auditor, no conozco el detalle y creo que la justicia tiene que aportarnos los elementos claves, las evidencia, porque tiene un gran valor penal. Sin embargo, diríamos que ya, si usted examina todos los otros informes, va a ver de que hay una cierta matriz común en lo que se refiere, y en particular en el Ministerio de Infraestructura, en el Ministerio de Debido, que fue el que tuvo mayor niveles presupuestarios en la historia del país y en la historia del propio kirchnerismo, va a encontrar. Lo que tiene de original y de importante este caso, es que ha sido una investigación que se ha llevado no solamente periodística, sino que se ha llevado a cabo con la justicia. ¿Y por qué la justicia no pudo avanzar concretamente hasta que aparecen estos cuadernos ahora que pareciera que llevan a la cárcel a varias personas y a indagar a otras? Mire, yo creo que ha habido muchos casos con anterioridad donde había evidencias tan claras como las que existen en estos cuadernos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en el caso de la venta de material ferroviario a España y Portugal. Ahí había evidencias todavía más marcadas, porque los e-mails que se intercambiaban entre los que estaban haciendo una operatoria escandalosa, de fraude, de coimas, llegaban a decir ellos mismos, si seguimos operando así, no vamos, vamos a terminar presos, aún por torpes y no por tener un mínimo de cuidado. ¿Y terminó alguien preso en ese caso? En ese caso terminaron presos, pero no porque la justicia interviniera. La justicia justamente lo que hizo fue no intervenir, como en este caso. Ollarbide declaró la invalidez probatoria de esos e-mails. Fue un informe de la auditoría que se hizo con posterioridad, que permitió reconstruir con evidencias lo que había sido la compra de chatarra fraudulenta y uno de los hechos más vergonzantes. Aquí en este caso la justicia operó de otra manera. Y acá Ollarbide está citado en indagatoria también justamente por lo que pudo haber tapado durante estos años. Ahora le pregunto, ¿estos cuadernos van a servir como prueba o será fundamental la decisión, por ejemplo, de Centeno, el chofer que por estas horas está analizando la posibilidad de convertirse en un arrepentido? Yo creo que todas son evidencias que a la luz de un proceso judicial van a tener un enorme valor, tanto a las declaraciones de él como a las evidencias que pueden surgir. Y creo también muchas otras evidencias, porque esto es el comienzo en una investigación que aparece seria en la medida en que hay una correcta articulación. Teniendo en cuenta la seriedad que usted dice, pero además que hay dos expresidentes involucrados, algún juez, empresarios de los más poderosos del país, ¿este es el lavallato argentino? Puede ser el comienzo, puede ser el comienzo. Porque no olvidemos que aquí hay muchas otras vinculaciones. Esto no solamente va a poner en evidencia lo que era, diríamos, el desempeño de un área de debido, que es barata, que es el área de energía, etc. Esto también se va a ligar con respecto a otras formas. No olvidemos que ese ministerio ejecutó la mayor parte de los presupuestos nacionales y en cada uno de ellos usted va a encontrar formas, articulaciones desde el poder que permiten con posterioridad este tipo de desviaciones. Lo van a encontrar en el transporte. Otra originalidad que tiene este caso, que de alguna manera se asienta ya en procesos precedentes, es por ejemplo que haya empresarios que estén implicados. Mire, es decisivo. En este país no se va a terminar con la corrupción solamente convirtiendo a los funcionarios, generalmente exfuncionarios, que pasan por la justicia después de haber hecho grandes estragos, 10, 12 años. Es muy importante eso. En el caso de la 11-1, por la tragedia de 11, ahí era muy importante lo que se consiguió, que fue precisamente el procesamiento de los siriglianos, que demostraron una articulación. Creo que aquí esta es una prueba y una ratificación. En los casos en que nosotros tuvimos articulación con la justicia, como aconteció, por ejemplo, en el caso concreto de sueños compartidos, que fue porque la justicia nos habilitó a poder tener acceso a 500 millones de pesos, en cheques pudimos detectar cadenas, ¿no es cierto?, de beneficiarios que no tenían nada que ver con la construcción ni con la vivienda social. Leandro, muchísimas gracias. De nada. Leandro Despuy fue el Auditor General de la Nación durante todo el periodo que está investigando esta mega causa por las coimas en la obra pública durante el kirchnerismo. Breve pausa y seguimos en el Noticiero Central.